Caballo de tiro holandés. El caballo de tiro holandés se originó en Holanda después de la Primera Guerra Mundial y fue criado y desarrollado para trabajos agrícolas pesados. Estos caballos son animales de constitución maciza, musculosos y poderosos, con toneladas de resistencia y un temperamento suave y tranquilo. Su característica definitiva, además de su estructura musculosa, son sus patas emplumadas. Esto los convierte en un hermoso caballo popular entre los jinetes recreativos y los jinetes de espectáculos. Gracias.